Bueno, pues aquí estamos con Maite de Sanicat que nos va a explicar la línea nueva de productos que han sacado al mercado y nos va a dar una vueltecita para saber las arenas en qué formato vienen. Cuéntanos, Maite. Bueno, vamos a empezar hablando de Sanilof, que no es Sanicat, pero bueno, es Sanilof porque va dirigido no solo a gatos, sino también a otras mascotas. Es una pequeña línea de higiene, compuesta por los champús, que son estos que vemos aquí, los cuales son totalmente certificados, hechos con bioplásticos, libres de parabenos, libre de químicos y con perfumes naturales. Y los tenemos para diferentes tipos de perros, pues con pieles sensibles, otros con aromas diferentes a los que les gusten más o menos. Luego tenemos la gama de toallitas, que serían estas, pues que son biodegradables también y que sirven un poco para, las toallitas sabemos que siempre nos vienen bien. Entonces tenemos diferentes aromas, ¿vale? Aloe vera, Naturfam o para varios usos, que puede ser para perros y gatos. Vale. Y un formato más pequeño, que es para limpiar las orejas y los ojos. Ah, muy bien. Sí. Luego tenemos los detergentes, que son limpia hogares, en general sirven tanto para suelos como para multisuperficies. Sí. ¿Qué característica tienen? Primero, que limpia muy bien, que eso es importante, y que además son cuidadosos con las mascotas. Y además llevan un tipo de antialérgenos que evita que se produzcan alergias en los humanos. Muy bien. Eso también es muy interesante. Pues sí, la verdad que sí. Y luego tenemos tres aromas distintos, para la gente que le guste aroma más fresco, fresque, para el que le guste el aroma más afrutado, uno frutal y otro de flores. Muy bien. Y por último, que es un poco lo más novedoso y un poco distinto, tenemos una gama de velas de cera natural, que tienen aromaterapia. Son perfumes naturales que uno relaja, el otro da más vitalidad. Y el último, que le llamamos Harmony, que es para crear armonía. Al final es, bueno, pues para completar esta gama de odor control, de mantener un espacio armonioso de los humanos con las mascotas. Con las mascotas, claro. Muy bien. Que es Sunny Love Pet Care, la nueva marca. Bueno, ahora estamos dentro del stand de SunnyCat de la feria y Maite nos va a seguir contando cómo es nuestro stand. Cuéntanos. Bueno, este es el stand de Sanicat. Sanicat es una marca de higiene para gatos. Nuestro stand es totalmente sostenible, ¿vale? Y lo hemos dividido pues en cuatro espacios. Uno Sunny Love, que yo lo he explicado antes, y otro, los tres tipos de arenas que tenemos. Las arenas Clamping, que son las aglomerantes, que las tenemos aquí, ¿vale? Vale. Aquí a la derecha tendríamos las arenas... ¿Sí? Cuéntame. Las arenas Classic, que serían las absorbentes, ¿vale? Y por último tendríamos las arenas Plant Base, que son las basadas en vegetales, de origen vegetal. Fenomenal. ¿Vale? Una cosa importante que me gustaría contar, pues que todas nuestras arenas minerales van enriquecidas con Oxygen Odor Control. ¿Qué significa eso? Que llevan oxígeno activo para hacer que nuestras arenas duren más y que eliminen los malos olores. Vale. ¿Y eso va en toda la gama? En la gama de minerales. Sí, minerales. Cuéntanos, ¿cuál es la gama de minerales? Bueno, pues si quieres... Vamos a ver los formatos. Esto es en las aglomerantes, ¿vale? Que veis que tenemos diferentes tipos de arenas de diferentes colores. Unas arenas, pues, de color tierra, naturales, una arena que es sódica, que viene de Wyoming, que solo se hace allí, que hace unos aglomerados muy firmes y compactos. Sí. Y aglomerantes blancas, que vienen de Turquía, que también crean unos aglomerados muy firmes. Vale. ¿Qué tenemos? Esto lo producimos en nuestras gamas. Pues tenemos dos tipos de gama, ¿vale? Tenemos la gama premium, que va en caja, ¿vale? Donde tenemos diferentes tipos de producto, Active Gold, White, con Strong Clamp, que es dependiendo de la arena que acabamos de ver, ¿vale? Pues se llama de una manera o de otra. Y es Pina Ultra. ¿Qué significa? Que hace los aglomerados más pequeños, más compactos, más fácil de limpiar, ¿vale? Y se usa menos producto. Con lo cual ahorras a la hora de comprar. Ahorras a la hora de comprar. Lo que pasa es que la arena es un poquito más fina. Hay gente que la prefiere más gruesa. Ajá, vale. Y luego tenemos nuestra gama en bolsa, que serían estas, que serían las mismas bentonitas, pero son más gruesas. ¿Esto qué significa? Que hace los aglomerados un poco más gruesos, pero el grado de ser más grueso se arrastra menos fuera de la bandeja. Ajá. Y hay gente que prefiere utilizar este tipo de arena por eso. Y además, el precio es más conveniente. Vale. Pues dependiendo de los gustos, nosotros tenemos el tipo de arena que más adecue. Que más adecua al consumidor. Al consumidor final. Vale. Cuéntame, ¿y esta gama cuál es? Esta es la gama Classic, que también es mineral, pero es absorbente. O sea, esta no aglomera. Ajá. Que significa que tú echas el mineral dentro de la bandeja y cuando pasa cierto tiempo, tú cambias todo el contenido de la bandeja. Vale. Y aquí lo mismo, tenemos dos gamas de producto. Las gamas en bolsas más pequeñas, que sea una gama premium. Sí. Que son productos que duran más o que, por ejemplo, este 7 Days es una litera sin mantenimiento. Que tú echas el contenido de toda la bolsa dentro de la bandeja, lo dejas una semana sin nada que hacer y a la semana solo tienes que retirar el contenido y te garantizamos que no vas a tener un mal odio. Fenomenal. Luego tenemos la gama de bolsa que es conveniente. Lo mismo que pasa con la gama Clamping. Sí. Que es mineral más grueso también para reducir el arrastre. Vale. Y que, bueno, pues lo tenemos en diferentes productos sin perfume, aroma lavanda o aroma marsella. Ajá. Vale. Entonces esta sería la gama de minerales. La gama de minerales. Vale. Y nos queda una, ¿no? Nos queda la gama plant-based, que es la gama basada en productos vegetales o residuos orgánicos. Sí. Que es biodegradable, es compostable. Vale. Y tenemos lo mismo, dos gamas de productos. La gama premium, donde tenemos el recycle corco. ¿Qué significa esto? Pues utilizamos los residuos del zuro de maíz. Sí. Y con eso se produce un producto vegetal aglomerante. Ajá. Vale. Que sería esto que tenemos aquí. Vale. Que el grano es chiquitito. El grano es más chiquitito. Le pasa lo mismo que las aglomerantes. Vale. Y luego tendríamos la gama absorbente, que es la que tenemos aquí abajo, que sería la conveniente. Sí. Y tenemos good pellets, que son pellets de madera. Ajá. Que sirven para todos los tipos, ¿no? De mascotas, por lo que veo. Efectivamente. Se puede utilizar no solo para gatos, sino también si tenemos pequeñas mascotas, que tenemos hurones o conejos o pájaros. Lo puedes utilizar para cualquiera de ellos. Muy bien. Y luego la recycle celulosa, que es celulosa utilizada también de residuos de la industria, que es hiperabsorbente. Sí. Y además es muy suave para las patitas. Entonces se utiliza muchísimo con los conejos. Si suelen multiplicar bastante. Ah, muy bien. Y para terminar, solo decir que todos nuestros packaging de la nueva gama Sanicat están hechos en bolsa de papel o en caja de cartón certificada FSC. Sí. Porque nosotros hemos comprometido a reducir el plástico en todos nuestros productos. Ajá. Vale. A nuestro camino a la sostenibilidad. Por eso Sanicat Natural Heart. Que ese es nuestro... Muy bien. Llega al corazón, ¿no? La naturaleza, por lo que puedo ver. La naturaleza que la tenemos en el corazón. Oye, Maite, pues muchísimas gracias por todo, por decirnos todos los productos maravillosos que tenéis. Que doy fe, que son muy buenos. Al menos mis cinco gatos así lo creen. Así que... Mis dos también. Muchísimas gracias. Gracias, Hattie.